Vamos a ver a los moneros, queremos ampararnos contra los cambios climáticos que está provocando el congelamiento de cuentas, tómala señor juez, y yo estoy igual, ahí como vean los empresarios, circunstancial, lo de Aguililla, Michoacán no fue una masacre, fue una circunstancia de esas que pasan todos los días en nuestro país, y cuando hacen algo para que eso ya no pase, cuando lo permitan las circunstancias, no bueno, como vea la pobre mujer que no tiene la menor idea de lo que hace, es un gran cartón de Calderón, reelección, mire está con la careta del gobernador electo de Baja California, y asomándose a la mirilla de la reelección, ¿quién cree? Pues López, ¿sí? Estos dos elementos que se aprobaron, la consulta esta chafa de Baja California, y el tema de la revocación de mandato, son dos elementos que nos van a llevar prácticamente al fin de la democracia. Fotopal Face, tenemos que encontrarte un nuevo relevo, no sé, no sé, dinámico, jovial, onda, cuatrote, ¿tienes el Facebook de la quina? Le dice López, no, bueno, ¿tienes el Facebook de la quina? Va hasta un empujón 20-24, ¿cómo ve? ¿Eh? La reelección, revocación de mandato, ¿cómo se le llama a este aparatito? ¿Era el qué? El trapiche, no, pues sí, es un gran cartón este, ¿eh? Miedo, va a querer facturar, ¿eh? Papitas, la empresa, y le dicen la madre, ¿no? Pues yo, ¿para qué quiero facturar? Nadie va a querer facturar y se va a caer la factura, se va a caer la recaudación, va a haber Baja California por guiacheta, ¿no? No, reelección, ajá, sí, cómo no, y mire, está a punto de estallar, ¿qué más? Rateros de chams, ya sin gas, mis desgastadas uñas solicitan permiso para retirarse, igual que Bartlett, ya estoy harto de acumular propiedades, Pemex, sindicato, Iguachicol y todas las madres del muerto, no, bueno, ¿qué más? El país de nunca jamás, pasadísimo de chorizo, ¿cuántos votaron por mí? No sabían, a ver, cuando votaron por mí no sabían cuánto tiempo lo hacían, ni por quién votaban, güey, tú sí, una rata igual que todos los demás, la otra opinión. Tenemos nada que, no tenemos nada que presumir, durazo, yo sí, dice la muerte, no, está a caña, ¿no? ¿Qué más? El video de lo que dijo sobre la Copa Romero y las contribuyentes. A ver, vamos a ver, bueno, mire, a raíz de la noticia de que el líder del sindicato de los trabajadores petroneros, Carlos Romero de Chams, podría abandonar su puesto por lo que sus cuentas bancarias habrían sido bloqueadas, el presidente López Obrador aseguró que hasta el momento el dinero del sindicato está intacto, no le preguntaron el dinero del sindicato, ¿ya ven cómo es maniqueo? Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. No es como lo sostiene un periódico de que se congelaron cuentas, eso no, pero sí se envían, sí se envió las denuncias y los informes a la Fiscalía. ¿Por qué habla de un tema que no le corresponde al presidente? ¿No que la Fiscalía es autónoma? ¿O que todo lo que hace la Fiscalía van y se lo enseñan al presidente? No mames. ¿Dónde está entonces la autonomía? No hay tal autonomía. El que manda en la Fiscalía es López Obrador, punto. El que manda en el Congreso es López Obrador, el que manda en la Corte es López Obrador y se acabó. De igual manera el mandatario dejó claro que no ha sostenido reunión alguna con Romero de Champs, como se había dicho. Bueno, pues déjeme decirle que no es la primera vez que hay acusaciones contra Romero de Champs. ¿Y sabe por qué no han procedido? Porque el señor Carlos Romero de Champs le dio también dinero a la campaña a López Obrador, punto. Y López Obrador pues está cumpliendo su palabra. ¿Por qué no persigue a Romero de Champs? ¿Y por qué le debe dinero? Pues cómo se ha convertido en la principal tapadera de la corrupción, si es que Peña era el gran corrupto. No, pues entonces es la tapadera López, ¿o no? Él mismo lo está reconociendo. Y luego, vámonos a este tema de, dice López Obrador que va muy bien el turismo. Acompañado del secretario de Turismo, que es un verdadero inútil, el señor, este, ¿cómo se llama el de turismo? Torruco, es un imbécil. Dijo que va muy bien el país y además prometió que hay una construcción de un hotel en Cancún que se está proyectando. Puros proyectos, pura planeación, ¿no? Pero nada concreto. El presidente le adelantó avances en la materia de asegurar que, en materia de turismo, al asegurar que están llevando a cabo inversiones importantes en el sector, por lo que se están generando empleos. Destacó que en los últimos 30 años, mientras operó el periodo neoliberal en el sur sureste, el crecimiento fue de hasta 10% al año. Por su cuenta, Torruco indicó, también estimó que el año podría cerrar con 43 mil millones, 300 mil turistas en total, lo que se traduciría en un incremento de 4.7% más que el registrado del año pasado, dejando una derrama económica de 24 mil millones de dólares. ¿Usted les cree esto? Francamente, no. Mire, las propias líneas aéreas tienen un problema, pues, de déficit. La gente ya no está usando las líneas aéreas. ¿Cuál es el principal indicador de que el turismo está bollante? El del uso de asientos de avión. Si usted es cuidadoso y si ha revisado información al respecto, ha habido una disminución considerable, no tengo las cifras en la mano, esto lo revisé hace algunas semanas, en donde la industria de aviación está en crisis. ¿Por qué? Porque cada vez son más los asientos vacíos en los aviones. Un avión, digamos estándar, tiene unos 30 pasajeros, 30 asientos. Si lleva esos 30 asientos ocupados, la empresa está en jauja. Si lleva solamente 25 lugares, perdónenme, 25 asientos, estoy mal, un avión regular lleva, son 30 filas por 3, por 6 lugares, ¿sí? 3 por 6, 18, 180 pasajeros en promedio. Entonces, esos 130 pasajeros, si van completos, está muy bien, pero si nada más van 150, ya empieza a haber crisis. Si van la mitad, el 50%, pues ya está, ya tronó. Y entonces lo que hacen las líneas es quitan ese vuelo. Entonces, saturan el otro, toda esa gente que iba, esa 50%, la meten en otro vuelo que va al 100, pero ya redujeron un vuelo. Y así van cortando. Si hay un destino que ya no da, pues lo quitan el vuelo. Entonces, el problema es muy grave. ¿Y por qué se mide el tema de los asientos de avión, el tema turístico? Porque el turismo se mueve básicamente por dos vías, carretera y aire. Cuando es turismo internacional, pues es básicamente por avión, que es el turismo que a México le conviene. Es el que deja más recursos. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos están dorando la píldora. Es falso esto que están diciendo, de que vamos muy bien en turismo. El propio secretario de turismo hace tres meses, dos meses, dijo que, pues estábamos en quiebra porque fue el sector al que menos presupuesto le dieron. No, bueno. ¿Quiénes entienden, no?